Hola, buenos días. Sí, nosotros nos avisaron hoy, casi cuando estaba la marcha ya caminando hacia Edenor, de que iba a haber esta actividad. Y por supuesto como sindicato, como gremio, no podemos estar alejados de las necesidades y las penurias que está pasando en nuestro pueblo. Por lo tanto, estamos acá acompañando este reclamo bien genuino, que es el reclamo contra los tarifazos y por una tarifa social. Casualmente hoy va a Aranguren, el Ministro de Energía, al Congreso Nacional, y esperemos que los diputados de la oposición le den con todo lo que tengan, como para dar respuestas satisfactorias a la demanda de la gente de no al tarifazo y volver las tarifas a febrero del corriente año. Porque entendemos que con los niveles salariales que hay, con las paritarias a la baja, con los aumentos al precio de los alimentos, y con las tarifas de la forma en que han subido exorbitantemente, creemos que esto tiene que volver para atrás. Únicamente consideramos nosotros y las organizaciones que salen a la calle, que mediante la movilización popular podemos tirar el tarifazo para abajo. Así que creemos, por eso, vuelvo a repetirte, la única forma de que la gente pueda llegar a pagar es teniendo una tarifa que esté adecuada al nivel de ingreso de la gente. Acá está movilizada mucha gente que no tiene trabajo. La mayoría que está movilizada acá en este lugar no tiene trabajo. Por lo tanto, cobra un plan social o cobra una cooperativa. Por lo tanto, si no podían pagar antes del tarifazo, mucho menos van a poder pagar ahora con el tarifazo, que subió en algunos casos un 500, un 800%. Así que la única forma es tirar abajo el tarifazo.